¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le traemos nota, ¿sí? La señora Kenia López Rabadán otra vez hace el ridículo. Sí, 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 ya sé que a lo mejor puede que me digan ustedes, Enrique, no es nota eso. Eso ya lo conocemos de ella. Pero vamos a ver ahora en qué estaba haciendo el ridículo. No, no es gritarle al señor Armenta, te pasas, cuando hubo este cambio de presidencia y que la señora Olga Sánchez Cordero tenía que estar hablando con el ministro de Singapur. Y en esa ocasión, en ese cambio, hizo, quiso hacer un show, desgraciadamente no le salió, o más bien sí le salió, pero quedó en ridículo completamente. Hay que recordar que la señora Kenia López Rabadán es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos o preside esa Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Y que bajo esa circunstancia no se ha pronunciado ni se pronunció cuando Lili Tellez ofendió a Gerardo Fernández Noroña y que injustamente, injustamente, lo hicieron tomar una gama de cursos a Gerardo Fernández Noroña por, según esto, el haber ofendido a otra persona, en lo cual no tenía ni siquiera sentido lo que estaban diciendo, simplemente por tergiversar las situaciones de género. Sí, este personaje, Kenia López Rabadán, que ha salido a hacer sus shows, que sabemos las frases célebres que tiene el famosísimo, ¿cómo te atreves?, el famosísimo, te pasas armenta, te pasas armenta, y que con este tipo de frases se me olvidaba una, es evidente, con la cual siempre quiere construir, decir que tiene la verdad en alguna de las tarugadas que está diciendo, o en alguna de las mentiras que le quiere importar a cualquier personaje. En esta ocasión, no dice, es evidente, pero lo que sí nos muestra es que va y realiza una demanda al presidente de la República, porque ella argumenta que el presidente está en contra, que está agrediendo a tres personajes, tres grandes personajes del panismo, Santiago Crigel, el conde Chócula, también a lo que es Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, vaya personaje, y por último, a la sacrosanta Xochitl Galvez, la Gelatina Time. Sí, efectivamente, a estos tres personajes, dice la señora Kenia López Rabadán, que el presidente de la República los está, los está agrediendo, los está acosando, ya ven que sacan un sinfín de situaciones en donde ellos son, desgraciadamente, atacados, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Vamos a escuchar, desgraciadamente, a la señora Kenia López Rabadán, pero es importante mostrarles ahora cuál es el show que está haciendo esta señora, y vamos a desmentir toda esta parte en la cual quieren, le quieren imputar y quieren agredir al presidente de la República. Si me lo permiten, vamos a escuchar a la señora Kenia López Rabadán. El día de hoy, las y los senadores del Partido Acción Nacional presentamos ante la CNDH dos quejas en contra del presidente López Obrador por la violación sistemática a los derechos humanos de nuestra compañera Xochitl Galvez, así como del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crill, y del exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El presidente de la República, en ejercicio abusivo de las facultades y privilegios de información del Estado mexicano, ha tergiversado, manipulado y usado facciosamente la información con la intención de dañar a nuestros compañeros y violar sus derechos de participación. Es evidente que la intención del titular del Ejecutivo Federal es usar su mañanera como una plataforma para que de manera reiterada y sistemática se ataque a la oposición, en especial a nuestra compañera Xochitl Galvez, a Santiago Crill y a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para dañarles su dignidad e integridad física y la de sus familias. Las violaciones a los derechos humanos de nuestros compañeros son evidentes. Los dichos de López Obrador vulneran la honra, la reputación personal, la vida privada y familiar, la dignidad, el principio de legalidad, las garantías judiciales, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, los derechos políticos, la libertad de expresión y de opinión, el derecho al trabajo, así como el debido proceso. Es obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es defender a las y los ciudadanos de los ataques desde el poder. Es por eso que con estricto apego a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte, asistimos a esta comisión con la finalidad que otorgue medidas cautelares a Xochitl Galvez, Santiago Krill y Francisco García Cabeza de Vaca, así como a emitir la recomendación que en derecho proceda para corregir el desvío de poder en el que incurre el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues una vez visto el video donde la señora se ve que ni el teleprompter por lo menos sabe ocultar, en donde esto no le sale sin leer, ahora le podríamos decir, échatelo sin leer, pero se ve luego luego ahí el trabajo que han tenido para hacer toda esta farsa. Si ella en verdad hubiera construido todo esto, lo puede decir directamente sin estar leyendo eso y inclusive en esa parte intentar poder convencer un poco más a los ciudadanos que la ven. Sí, ofrezco una disculpa por haber escuchado casi tres minutos a la señora Kenia López-Rabadán, pero ahora vamos a platicar un poco de todas las mentiras que está diciendo esto al respecto. Rápidamente, para tomar gran parte de lo que dijo ella. En primera estamos hablando de tres personajes. Uno, el rey de los casinos, ¿sí? Y lo decimos de esa manera porque hay que recordar lo que hizo Santiago Krill, dar permiso para que todos estos casinos pudieran entrar y pudieran tener esta labor de poder hacer estos servicios de ludopatía y que no se tenían y que él mágicamente lo dio en un tiempo muy corto ya para el salir de la función, es decir, cuando era secretario de Gobernación. No solamente eso, hablan de Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, aquel exgobernador que está prófugo, que el que nada debe, nada teme, tendría que estar por acá. ¿Por qué está afuera? ¿Cómo canallín? ¿Por qué no se van? ¿Por qué si son inocentes? ¿Por qué no están por acá, por esos territorios? Es su México. Es un personaje que inclusive se quiere postular y mandó a registrar a su familia para que él pudiera ser uno de los participantes a lo que es la presidencia de la República por parte de este Frente Amplio. ¿En qué se le está atacando? Si al señor se le pidió quitarle el fuero y qué situación se dio, que la propia Cámara del Estado de Tamaulipas, en esos momentos controlada por él, no le quitó el fuero, se lo dejó a este personaje. Que este personaje huyó, huyó del país y que es un personaje en donde ya se ha demostrado, ya le han encontrado por parte de lo que es el gobierno ahora de Américo, Américo Villarreal, el cómo este personaje tuvo desvío de recursos. Un desvío brutal y hay que recordar que él tiene que dar, tiene que poner la cara porque en su gobierno hubo tanto trasiego de armas y de drogas, desgraciadamente, por Camaulipas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que a estos tres personajes, sin contar todavía a Xochitl Galvez, que le han sacado toda esta situación, no solamente del cártel inmobiliario, que le están hablando que tuvo en Benito, no en Benito Juárez, perdón, en Miguel Hidalgo, también todo lo que es esta situación de los contratos que cuando ella fue delegada o alcalde de lo que es ahora la alcaldía de Benito Juárez, antes delegación, perdón, Miguel Hidalgo, antes delegación de alcaldía Miguel Hidalgo en su tiempo, tuvo preferencia y que sus empresas, acabe de resaltar, tuvieron el crecimiento más grande, es decir, ya lo dijo el presidente, 70% de los recursos que obtuvieron de estos alrededor de 1.500 millones de pesos, se dieron cuando ella fue alcalde, tuvo los permisos en alcaldía y que esas empresas que tuvieron ese beneficio están en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sí, pues así, después de estos tres personajes que están desnudados de esta manera, me sorprende que la señora Kine López-Rabalán salga a decir que hay que defender estos personajes. ¿Qué grado de cinismo tiene una persona? Y perdón, porque aquí me equivoqué, si dijo dos o tres veces, es evidente con lo que siempre quiere ella asentar que el presidente de la república o a quien le quiera golpear, en este caso el presidente, en verdad realiza lo que ella quiere imputarles, que es afectar, dice su honra, honra de estos tres personajes, estos tres personajes que han tenido, hablaba de que el presidente tiene, abusa del poder que tiene, pues estos tres personajes que estamos hablando, que está defendiendo a estos tres panistas, abusaron del poder que tuvieron y sacaron provecho de ello. ¿Con qué cara viene defender estos personajes? ¿Por qué no mejor sale ella y habla con estos personajes y que muestren en verdad que son impolutos como no los quieren vender? Todo esto sabemos que, y si no lo sabemos, se los compartimos. Esa estrategia para tener esta, para vociferar, para golpear al presidente y sobre todo, más que querer convencer a gente de este lado de la banqueta, del lado de la izquierda, a que el presidente de la república está haciendo mal las cosas, que está atacando a Xochitl Galvez o a estos personajes completamente impolutos, el trabajo está realizado para seguir convenciendo a la gente de oposición y no quedar en orfandad, es decir, que no pongan en cuestión el por qué seguir representados con personajes tan mediocres, principalmente del prietal. ¿Cómo lo pueden hacer? Generando esta gama de mentiras y estas situaciones de odio. Salió recientemente un estudio donde decía que era, si no me equivoco, en España, y que creo que aplica muy bien también para México que el 97% de las personas de oposición o conservadoras son aquellas que se creen todas estas mentiras que tienen estos medios de comunicación y toda esta serie de tropelías y de tarugadas. Pues creo que el porcentaje podría aplicar muy bien por acá, si no es que rayando al 100%, porque reitero, lo único que buscan es seguir creando esa atmósfera de odio. Hay que recordar que ellos lo único que han trabajado es eso. Trabaja situaciones emocionales, empieza con ellas y empieza con ellas para crear y mover a estas personas de esa manera y construir con esas situaciones de odio. ¿Les ha funcionado? En esa parte, dentro de todo, sí, con todo y de que han perdido todavía a mucha gente, hay un grupo especial que todavía sigue creyéndoles por estas situaciones de odio, por este rencor que le han creado estos personajes o que han buscado crear la animadversión hacia el presidente de la república. ¿Cómo lo podemos comprobar? Por esta situación donde es el cacas, es el cacas, son los croqueteros, son los pejesombis y ¿por qué situación? Y ustedes dicen es evidente, ¡ay, por favor! No estás viendo y lo único que te contestan son con frases que no llevan ningún sustento para poder explicar por qué eso que están diciendo ellos, por qué esa manera de colocar esos adjetivos a la gente de la cuarta transformación o al presidente de la república lleven un fundamento sólido para poder ponerle esa etiqueta, ese adjetivo, ese chascarrillo, esa forma de querer decir la acción que están ellos realizando. Simplemente es una manera de buscar denostar a través de su ignorancia, pero sí de su generación de odio. Por eso les digo que han construido y empezaron con ello con esta generación de odio. Así ha sido desde lo que es desde mucho antes de que el presidente fuera presidente de la república, Andrés Manuel, y pero más llegó esto a partir del 2018 en adelante. Y es muy curioso porque les comento yo que le llamo a esta gente la gente de cinco minutos. Algunos son de diez. Después de eso, déjalos hablar solos y después de cinco, diez minutos no tienen ningún fundamento para defender lo que según ellos es irrefutable o es evidente como diría la señora Kenia López-Rabadán. Así la gente de la oposición así de ridícula porque no puedo ponerles otro adjetivo y no es la situación de denostarlos o demeritarlos, sino es el comportamiento que tienen. A estas alturas con tanta mentira que le han dado a estos personajes y con la manera tan atroz en que la señora Kenia López-Rabadán quiere venir a decir a que no demanda perdón, fue un error que dije al inicio, estas quejas al presidente de la república para tapar la acción de tres personajes indeseables. Hay que tener un poco más de respeto al pueblo de México y no creer que el pueblo de México es tan tarugo o a lo mejor son de una capacidad tan pequeña que no están al nivel de lo que tiene este país que es este pueblo. Así la señora Kenia López-Rabadán, así el comportamiento de estos panistas que desgraciadamente siguen mostrando por qué no van a poder ganar en el 2024 y por qué se tienen que reconstruir o van a desaparecer a más tardar para el 2027 en esas intermedias. Una pena, la señora Kenia López-Rabadán no tiene otras palabras, es penoso ver su comportamiento y su disqueforma de trabajar. Debemos de tener legisladores de mejor calidad y mejor nivel a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que requiere el país. Está en una transición para buscar convertirse en una potencia donde creo yo siempre es un lugar donde tuvo que haber estado y tenemos estas piedras en el camino que lo único que hacen es tirar porquería por la boca en vez de ponerse a trabajar para llevar un mejor país. Se requiere una oposición, una oposición sí, pero una oposición con mucho mayor calidad, una oposición que no sea solamente generadora de odio, tergiversadora o creadora de mentiras, una oposición que muestre una alternativa que en verdad tate de ser competitiva o mejore la propuesta que ha hecho el presidente de la república. Que es la cuarta transformación. ¿Cuál es el proceso o procedimiento que ellos traen para una mejora de país? ¿Cuál es el proyecto de nación que tiene la oposición? Por lo único que han mostrado, ninguno. Ni el panismo ni el prismo traen un proyecto de nación. El PRD ya nadie habla de ellos. Y es por eso que hay otros grupos que se han salido, se han separado y no dudo, y lo he dicho y lo repetiré aquí, no dudo que haya otros grupos que quieran tomar ya la estafeta tan desgastada que tienen tanto el PRI como el PAN en este frente amplio expresándose como oposición. Así que, Niall López Navarán, así la oposición y el camino para el 2024, lo sigo viendo muy claro, ganará la cuarta transformación. Pero eso no quiere decir, y mucho cuidado, que porque tengamos una oposición mediocre, nosotros no estemos trabajando al nivel que requiere este país. Que su hueva, que su ignorancia, que su mal trabajo no nos jale, no nos limite, no nos frene a seguir buscando llevar una transformación. consolidarla, esa cuarta transformación en este país. Por mi parte, no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes, gracias por ser parte del canal Café Inactiva, gracias por ser parte de estos diferentes esfuerzos. Como ustedes han visto y comentarles en el canal de Café Inactiva, estamos ya nada más ahora sí con situaciones particulares, café expreso, te chairo para llevar, café mañanero, café cortado, todo referencia por el tipo de nombre que tiene el canal Café Inactiva. y comentarles que seguirán algunos programas en fin de semana, pero estamos en la parte particular. Toda la situación que teníamos en colectivo junto con mi compañero Rafa Herrera ahora pasó a ser parte del canal HQK, el cual le invitamos a suscribirse si nos ha suscrito para que nos acompañe y pueda ver los diferentes análisis que tenemos tanto en el colectivo como en los otros proyectos que tenemos también junto con él en ese canal que es el canal de el programa de Entre Paleros o Tengo Luz. Ese canal y este colectivo es creado por Rafa Herrera y un servidor y los invitamos a ser también parte de él. Así que por el momento no me queda otra cosa más que decirles muchas gracias y que nos vemos hasta la próxima.